Hola, bienvenidos una vez más a Conversando con Gio. En esta tarde tendremos una charla interesante sobre virus, la cual se titula Volando Voy, Volando Infecto, Estudio de Nuevos Virus a Través de Subvectores. Tendremos a un gran invitado desde Madrid, al Máster David Oropés Almeida. Bienvenidos. Hola, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí vamos. Además, ya he subido un poquito por aquí y ya hace menos calorcito, hemos tenido muchos días mucho calor, así que se está muy bien. Ok, perfecto. Y muchas gracias por desvelarte con nosotros. Nada, ya me tomo un gato, ya puedo estar bien. Ok, perfecto. Bueno, pues te voy a ir presentando para los que no tienen la dicha de conocerte. Tienes un grado en Biología por Universidad Autónoma de Madrid, un máster universitario en Zoología por Universidad Complutense de Madrid. Además, eres especialista en manejo de hipertofauna en núcleos zoológicos por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente eres estudiante de doctorado en Biología en el Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología por la UCM. Y bueno, eso es lo que estoy ahora, aunque ya mi recorrido científico, ya cuando nos conocimos tú y yo en México iba por otro camino casi, ¿no? Pero bueno, pero sí, así habrás... Bueno, comencemos con esta plática que, conociendo un poco de tu historia, ¿cómo fue que te decidiste estudiar Biología? Pues yo, la verdad es que, bueno, el biólogo yo creo que ya nace, ¿no? Ya nace con esa salsa por ahí de descubrir la naturaleza y tal. Y bueno, yo soy bastante pequeño, yo ya sabía que iba a ser biólogo. De hecho, me acuerdo que en el colegio, cuando había que llevar tu libro favorito y demás, yo lo que llevaba era enciclopedias con animales, dinosaurios... Luego, a lo mejor me encontraba algún uefenito o así y ya me lo llevaba a clase para enseñarlo. Y bueno, realmente yo creo que la pasión viene por un pueblo que tengo aquí en España, que, bueno, pues yo me he dedicado a perseguir todo tipo de animales, de fósiles, de plantas. Y ya, pues esta fiebre va creciendo y al final, mira, pues te ves que estás dentro de la carrera haciendo lo que te fascina, de lo que estás enamorado, básicamente, y tiras por ahí. Así que eso fue fundamentalmente lo que me metió de cabeza. Ok, muy interesante. ¿Y con qué comenzaste a trabajar justamente en el pregrado en biología? Pues, fíjate, a ver, yo durante la carrera ya iba tocando muchos palos. Iba toqueteando un poquito con botánica, iba toqueteando un poquito con bioquímica, biotecnología. Y luego me gustó mucho la paleo y ya descubrí la parte de la paleoantropología y dije, uff, y bueno, pues me fascinó. Y acabé en un grupo de investigación de paleoantropólogos y acabé, pues bueno, estudiando un poquito la evolución del cerebro en hominini, en homo, en el género homo. Así que toqueteando un poco, pues acabé por ahí, ¿no? Y la verdad es que, bueno, con esta, especializándome con la paleoantropología, ya me metí en morfometría geométrica 3D. Justo. Y bueno, pues estuve ahí bastante tiempo y después, o sea, yo empecé a trabajar con morfometría geométrica 3D en fósiles de Neandertal. Y ya, aunque me metí después en el máster de zoología, seguí con morfometría 3D, con humanos modernos y en tejido blando. O sea, ya lo más complicado, ¿no? Ya en un máster que se debe, claro, ¿para qué voy a hacerlo fácil pudiendo darle ahí ese toquecillo de sal? Y bueno, pues esos fueron mis inicios como investigador. ¿Y qué tal fue trabajar con morfometría en 3D? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Pues la verdad es que fue increíble. Bueno, para mí ya, o sea, cualquier cosita que toco en ciencia es increíble. Pero me gustó mucho porque realmente la morfometría geométrica, bien sabes que es una herramienta súper potente, ¿no? Y es que es brutal. Y bueno, nosotros lo que hicimos en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid fue utilizar la morfometría para hacer una reconstrucción craneal a partir de un fragmento de occipital. Lo que pretendíamos era estimar el volumen neurocranial completo a partir de un trocito de hueso occipital. Y bueno, aplicamos la morfometría geométrica justo para esa parte que nos faltaba de occipital, poder estimarla. Y con ello ya, bueno, haciendo volúmenes neurocraniales de otros neandertales que se descubrieron anteriormente, estimar los individuos que teníamos ahí por investigar, ¿no? Que teníamos un posible juvenil y un adulto. Y bueno, pues con eso y partiendo de la asometría bilateral, que eso nos facilita mucho poder hacer este tipo de reconstrucciones, pues estimar todo el volumen neurocranial. Y bueno, pues el primer acercamiento fue así, ¿no? Un bombazo. Y te metes de cabeza, tienes que aprender sí o sí, porque si no, es súper complicado. Y además tuve la suerte de trabajar con gente que estaba bastante metida en el mundo del 3D, ¿no? De la morfometría geométrica 3D, porque claro, nosotros teníamos que estudiar estos restos de fósiles, pero previamente estaban tomografías, vamos, escaneados por tomografía computalizada. Entonces lo aplicábamos en el ordenador, ¿no? Aplicábamos todo el conjunto de landmarks en el ordenador y de ahí sacamos las coordenadas y bueno, la morfometría, la magia de la morfometría se hacía por sí sola. Claro, y más que ustedes hacían 3D. O sea, yo tengo un poco de experiencia con 2D, que es un poco, digamos, un poco más sencillo, pero 3D es algo más sorprendente. Sí, no, y además luego fuimos evolucionando y dijimos, oye, y si aplicamos esta morfometría 3D que, bueno, pues normalmente estamos acostumbrados a aplicarlo en superficies de tejido duros, ¿no? Ya sea en espículas, fósiles, lo que sea. Erizos. Pues erizos, por ejemplo, pues dijimos, vamos a aplicarlo en tejido blando, a ver cómo se da, ¿no? Y por qué no, ¿sabes? Y ahí meterse en un jardín que es muy entretenido, pero puede salir, bueno, pues como en ciencia, ¿no? Puede salir o genial o decir, Dios, ¿qué hemos hecho? No, en este caso salieron aplicados bastante chulos y, bueno, se siguió trabajando un poquito en esa trayectoria, en esa dirección y la verdad es que fue bastante sorprendente porque el poder aplicar esta herramienta a algo que tiene tanta plasticidad, ¿no? Tanta plasticidad morfológica en individuos y demás, pues es bastante, bastante interesante. Por supuesto. Bueno, y posteriormente concluiste tu máster satisfactoriamente, tuviste buenos resultados y ahora estás, pues, iniciando, digamos, el doctorado con un nuevo tema. Platícanos un poco. Un gran cambio. Bueno, es que además, sí, o sea, pues mira, bueno, yo ya tenía algo de pozo durante la carrera, ya me había metido un poquito la cabeza en el tema de la microbiología y demás y, bueno, al final me veo aterrizando en un laboratorio de microbiología estudiando virus y lo que estamos, vamos, esto es un proyecto que realmente lo hemos empezado, pues, ahora hace un año donde nos estamos centrando en obtener la diversidad de virus, ¿vale? De virus nuevos que hay con potencial de enfermedades emergentes en poblaciones, pues, ya sé, hay especies de diferentes aves y dípteros, ¿no? Y nos centramos en regiones remotas. Las regiones remotas son zonas donde apenas hay impacto, donde no hay huella humana, ¿no? Donde apenas se elimina esa actividad antrópica. Entonces tenemos la fauna de ahí, la fauna autóctona y, bueno, pues, queremos investigar qué posibles virus nos podemos enfrentar en un futuro. Esto, pues, mira, sí, ahora mismo es un tema, ¿no?, que igual está un poquito de moda, pero virus con potenciales zoonóticos, pues, ya vemos la problemática que hay, ¿no?, ahora mismo, que no se conocen muchos, pero queda muchísimo por conocer. Y, bueno, esto sí lo mezclamos junto con otros factores que ya sabemos, pues, así a vos de pronto se me viene el cambio climático, ¿no? Se expanden las áreas, los diferentes biotipos y demás, pues, se pueden expandir en el globo y hay vectores de determinado virus donde antiguamente no había. Y, bueno, pues, este es nuestro trabajo de ahora, ¿no? Nos centramos, hemos abierto la parte esta de dípteros, de mosquitos y demás. Y, bueno, pues, en ello estamos. Wow, súper interesante, o sea, el proyecto que están emprendiendo. Y hablando de esos nuevos retos a los que se van a enfrentar o los que estás enfrentando, ¿cuál ha sido uno al que te has enfrentado, el mayor reto al que te has enfrentado? ¿Cuál ha sido, perdona? Tu mayor reto al que te has enfrentado o de ese tipo. Pues, realmente, y el más apasionante al mismo tiempo es este doctorado, meterme en este proyecto. Porque ha sido un boom, ha sido entrar y justo ya la virología se puso más de moda, ¿no? Pero ha sido, sobre todo, meterme de lleno en un proyecto así. Porque, claro, tienes que diseñar prácticamente, obviamente, con todo el equipo que somos, ¿no? En el laboratorio lo diseñamos en conjunto, pero en mi cabeza me tengo que volver a reestructurar cómo van a ser los experimentos. En algunos casos, pues, se han hecho cosas en diferentes laboratorios que en el nuestro no. Y al revés, ¿no? Nosotros podemos incluir cosas y aportar cosas que en otros laboratorios no se han tocado nunca. Entonces, el hecho de empezar a pensar con tus compañeros en cómo poder abarcar un experimento, cierto experimento, ese es un reto que te mantiene al 100%. Además de, claro, aprender nuevas técnicas. Por ejemplo, pues, desde la manipulación de diferentes animales, la clasificación, o sea, ya a nivel taxonómico, centrarse en dípteros ya es la cabeza, ¿sabes? No va por la calle y cualquier bichito ya lo intenta meterte en la cabeza. En plan, uy, pues esto sería un potencial vector, no sería, ¿qué será? No, realmente es eso, ¿no? Y sobre todo, el hecho de poder entrar a un doctorado, tal y como está ahora el panorama científico, ¿no? A nivel mundial, porque... Pero sí, a grosso modo sería más o menos eso. Ok. ¿Y hasta ahora cuál ha sido tu mayor satisfacción en este mundo de la investigación? Uf, eh... Decir una es quedarme corto, ¿no? Claro. No, pero fíjate, de cada grupo de investigación siempre te llegas un pozo, ¿no? Y la verdad es que... Voy a intentar resumirlo en uno, ¿no? Pero generalmente es las personas que te llevas ya porque te enseñan mucho de ciencia, muchísimo, porque, por ejemplo, mis compañeros, o sea, me están todo el día abriendo la cabeza de ciencia, pero también de esa parte humana y esa parte de enseñarte más cosas, ¿no? Aparte de ciencia, ¿no? El poder mezclar la ciencia el día a día en el laboratorio con esa pausa del café para poder mezclar ideas y hablarte de la vida, ¿no? Yo creo que esa es la mayor satisfacción. El poder hacer de tu vida algo que amas, ¿no? Que te gusta. La verdad es que hay... ha habido muchos, generalmente han sido compañeros y, vamos, yo creo que siempre se lo he dicho. No, 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 no me corto, pero porque tú estás acostumbrado siempre a ver a personajes célebres, ¿no? Yo qué sé. Hace poco vi en persona a una científica que me encanta y, claro, pues ellos siempre te van a dejar esas ganas de decir, ay, yo quiero ser como ella, ¿no? Así, pero luego a la hora, la verdad, el trato diario es lo que te hace saber realmente que quieres seguir los mismos pasos que ellos, ¿no? Gente que te va a preceder, claro, que te ha precedido y demás y dices, voy a pedirle consejo, ¿sabes? Porque es que mejor persona que no pueda haber. Pero vamos, hay que escribir muchos nombres, sería muy difícil decir, pero sí, o no sé. Por ejemplo, también se me ocurre, pues fíjate, gente que tú y yo conocemos de aquel curso que hicimos ya hace un tiempo. Joder, cada vez que nos reuníamos todos y hablábamos o nos enseñábamos los entresijos de lo que estábamos investigando, ¿no? Aunque no tuviera nada que ver, esa mezcla de personas compartiendo lo que es brutal, ¿no? Entonces, ahí es donde encuentras la chispa para decir, quiero seguir a este tipo de gente, ¿no? Bueno, a esta gente que tiene pasión por lo que hace, que yo creo que éramos todos, la verdad. Definitivamente. Bueno, ahora invito a todos los que están conectados que vayan poniendo sus preguntas, que le quieran hacer a David. Mientras tanto, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa que te has llevado al hacer tus investigaciones? No sea un dato curioso o algo así que te hayas encontrado. La mayor sorpresa que me he llevado, sorpresas agradables, porque desagradables, pero esas no hacen falta. No, pero agradables, pues, la verdad es que cada vez que sale un experimento es una sorpresa, aunque tú sabes que va a salir, cuando sale y cruza los dedos, es una sorpresa, ¿sabes? Entonces, en plan, ¡ay, qué bien, un regalo, ¿no? En plan, all in, enfrentarse a esas situaciones y salvarlo de una manera tan satisfactoria, yo creo que es una sorpresa, ya, es un regalo. Entonces, podría decir eso. Una única, pues, por ejemplo, estar en el metro, en el metro de vuelta a mi casa, ¿no?, del laboratorio, y estar pensando en cómo puedo poner una solución para poder extraer ácidos nucleicos de una muestra X que está preservado en un medio X. Y, de repente, se te venga algo a la cabeza y decir, hostia, voy a buscarlo en un artículo, no sé qué tal, y plombs, ya está descrito, ¿no?, como que has salido adelante y dices, ahí va, ¿sabes?, pues, esto se puede hacer, no sé qué tal. Yo creo que esa ha sido la última sorpresa que he tenido, que además luego se propuso, ¿no?, lo juntamos todos los compañeros, se propuso y, oye, salió adelante en principio, al menos teóricamente, así que genial. Qué padre. Por aquí pregunta Polo Smith, dice, ¿cuál crees que sea el futuro para la microbiología? ¿Y qué consejo le darías a estudiantes de biología general o marina que tienen algún problema o dudas para saber en qué especializarse? Bueno, pues, yo no sé si, o sea, ya he dicho lo de biología marina, no sé si va por ahí. Bueno, especializarte, al final ya os he contado un poco cómo he llegado yo a especializarme en virus. O sea, empecé con paleoantropología, estudiando la evolución del cerebro humano y he acabado con virus. Realmente entiendo el agobio para especializarse en un tema en concreto. Pero sí que es verdad que cuando vas teniendo oportunidades y hablando con muchas personas vas a saber qué es lo que realmente te motiva y donde tú puedes decir, esto es mi consejo, ¿eh? Donde tú puedes decir, pues voy a tirar por este camino porque realmente me gustaría poder especializarme por lo que sé en ciertos corales o erictos de mar. Están muy olvidados y no tienen que ser olvidados porque me molan mucho. No, pero este es un pequeño guiño que tengo allí. No, pero yo creo que lo primero, desagobiarse para buscar la especialización, hablar con mucha gente, ir a todos los congresos, conferencias muy variados, sobre todo si es de biología general y demás, y encontrar qué es lo que realmente te gusta. O sea, y una vez ahí, estar en ese punto, buscar información, hablar con personas y ya poco a poco te vas moviendo por inercia. Y yo creo que es lo que, vamos, es lo más útil. Y en cuanto al futuro para la microbiología, es de un espectro muy amplio esa pregunta, el futuro para la microbiología, yo creo que, bueno, la microbiología la verdad es que siempre ha estado presente en los humanos, ¿no? Ya sea desde la gastronomía, pues imagínate, yo qué sé, el queso, el vino, lo que sea, la cerveza, cosas así, hasta medicamentos. Entonces, el futuro para la microbiología es que siempre que, como en todas las ciencias, porque todas son importantes, siempre que siga en auge y tenga una buena divulgación y sobre todo una buena divulgación y la importancia que se merece, va a ser bueno. O sea, el futuro siempre que se maneje bien va a ser bueno. Bueno, además tenemos que recordar siempre que sin ciencia no hay futuro, ¿no? Entonces, los que estamos metidos en ciencia tenemos que decir por fuerza eso, que el futuro de lo que estudiamos es bueno, porque es lo que queremos, por otra parte. Todo esto es mi punto de vista. Perfecto. Pregunta, dice, en este tiempo se ha dicho que el deterioro de los ecosistemas fomenta la aparición de nuevos agentes patógenos. ¿Qué opinas y qué pronóstico das tú al respecto? Ah, espera, porque en este deterioro de los ecosistemas, perdona, es que aquí, vale. El ecosistema fomenta la aparición de nuevos agentes patógenos. ¿Qué opinas? Pues es muy interesante, pero además hay muchísimos, bueno, hay varios estudios. Entonces, realmente un ecosistema que no goza de buena salud ya no va a funcionar bien. Entonces, porque ya no hay un equilibrio. Bueno, ¿qué ocurre que si, por ejemplo, mira, hace poco leí un artículo muy interesante. Imaginemos que hay una especie de mosquito, ¿vale? Que, bueno, pues sirve de alimento para un murciélago. La de murciélagos es otro guiño a una amiga nuestra, a una cólera nuestra. Bueno, pues si este ecosistema no está en equilibrio, desaparece esta especie de murciélago, las poblaciones de este mosquito que corta, o sea, es cortador de un virus que puede infectar aves, se expande alrededor del globo, precisamente porque imaginemos que vive en unas regiones con una temperatura anual media X y esta temperatura se expande a lo largo de todo el globo, puede ocupar más regiones, ¿no? Pues va a resultar en que este virus aparezca o se mantenga autóctono en regiones que antes no existían. Entonces, mi pronóstico al respecto, que es totalmente personal, es que si seguimos así, mal. Lo bueno, que vamos creando más conocimiento de los problemas que acarrean este tipo de consecuencias del cambio global, sobre todo, y demás, y estamos poniéndole algo de freno, ¿no? Hace poco eso, leí un artículo donde se comentaba como por los poros que contienen, vamos, que poseen los neumáticos, el caucho de los neumáticos, se puede transportar huevos de algún díptero a otras regiones del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que estos huevos pueden eclosionar y esta especie vivir en esa nueva región geográfica, simplemente porque la temperatura va a ser adecuada, donde antes la temperatura no era adecuada. O sea, es un ejemplo, ¿no? Y este mosquito, además, en concreto, es un vector de algunos de estos virus, que crean problemas. Ok. Te pregunta Levi, ¿cuál ha sido tu referente para haber elegido este proyecto? ¿Por qué elegir aves? Pues, mira, es bueno, estoy con aves y mosquitos. Y, pues, mi referente ahora mismo es una de esas personas que he comentado antes de las que sigo los pasos, ¿no? Además, es una persona con un poder de enseñar, un poder docente increíble, y es mi compañero Dani. Y, nada, pues, la verdad es que él es una enciclopedia y, además, sabe transmitir la información de una manera increíble y apasionada, o sea, con mucha pasión. Y la verdad es que eso se agradece mucho y dices, guau, quiero seguir los mismos pasos, ¿no?, que él ha marcado. ¿Para su ejemplo, no? Sí, por ejemplo. Ok. David, ¿nos podrías compartir alguna anécdota curiosa o chistosa que te haya pasado? Guau, pues, la verdad es que, en cuanto a anécdotas, hay bastantes. Sobre todo el laboratorio, cuando, bueno, yo creo que nos ha pasado a todos que estamos en un laboratorio de nuevas y a lo mejor ya te quedas solo, por completo. Y, bueno, pues, necesitas, es lo típico, necesitas un cierto reactivo que hasta entonces no lo has tenido que tocar, pero en ese momento lo necesitas o lo necesitas o lo necesitas. Y dices, ¿dónde estás? O sea, estás solo, no tienes el móvil, tienes las manos con Wanderstall y dices, y ya empieza, pues, ¿no?, el pico de estrés que hemos sufrido todo de, es que ahora mismo tengo que hacer esto porque si se me pasa el tiempo se me echa a perder la realidad. La realidad, no, pero al final luego lo salvas, ¿no?, porque te pones a buscar como un loco desesperadamente por los cajones y al final lo encuentras. No, esa es la última anécdota, sí, es esa. Luego hay otras anécdotas, por ejemplo, en el Museo de Ciencias Naturales yo nunca había trabajado con esqueletos, ¿no? Y una vez, pues, siglando los esqueletos me encontré que dentro de un cráneo, pues, estaba lleno de gusanos, porque, bueno, pues la carne, todos sabemos, ¿no?, un poco cómo es el proceso. Cuando morimos, pues estaba lleno de gusanos y aunque estaban muertos porque estaban consolidados, que esto es meterlo en una especie de pegamento para que se preserve, y, bueno, pues tenías que hacer una revisión por todos los huesos para ver cómo estaba de gusanos, ¿no?, y luego poderlo poner en la base de datos. Y la verdad es que luego por la noche tuve pesadillas. Porque eso se veía. Yo me acuerdo que me asomaba por él fuera de Magnum y eso estaba testado y era en plan... Pero bueno, eso, a la parte, a lo mejor un poco... Si estáis con la merienda, igual es asqueroso, pero es gracioso luego. Ok. ¿Con qué investigador es tu máximo sueño colaborar en algún futuro? Pues, la verdad es que no suelo poner nombres y apellidos, pero con las personas que son capaces de hacer buena ciencia, buena divulgación y de manera sana, eso es con lo que más me gustaría colaborar. Sí que es verdad que estuve hace poco solicitando una estancia para irme a México, al INECOL, y, bueno, por las circunstancias actuales, sobre todo, no se ha podido dar, pero espero dentro de poco poder colaborar con quien me puse en contacto y que todavía no quiero desvelar ahí para mantener el hype. Todavía no quiero desvelar, pero sí que me gustaría un montón poder colaborar con él para poder trabajar a su lado y en ese centro, ¿no? Porque además, como bien se sabe, México es mega diverso. Entonces, poder estar ahí dentro colaborando y rodeado de gente que valéis un montón sería genial. Así que, con cualquier persona que haga buena ciencia y de manera sana, yo colaboraría y hagamos de cabeza. Perfecto. Perfecto. Otra pregunta es, Mina Correa, con el descongelamiento de los pueblos, ¿pueden aparecer nuevos virus que estaban atrapados en el hielo? Bueno, a ver, pueden aparecer secuencias, también hay que tener en cuenta el permafrost, alberga muchos ácidos nucleicos y demás, pero también hay un papel muy importante que es el tiempo, ¿no? El tiempo juega a favor o en contra de la transmisibilidad o la patogenidad, el potencial de patogenidad de estos virus. Pueden aparecer. Ahora, aventurarse a decir la tasa que tienen de poder producir enfermedades graves, yo no me arriesgo, sé que también un poco jugar a ciencia ficción, ¿no? Puede, según algunos autores, puede ser peligrosos y según otros no. ¿Aparecer nuevos virus? Sí, ahora, completos y con ese potencial de producir enfermedad, ya es otro tema que habría que ver. Ahora, yo es por lo que he ido leyendo, porque, bueno, se sale un poco de lo que yo estudio, de lo que estamos estudiando, pero, bueno, sería eso. Podrían aparecer, pero no sé decirte con qué potencial de producir enfermedad. Ok. Bueno, como ya nos contaste, has estado, digamos, que en varios grupos, has probado, puedes hacer investigaciones y todo eso. La mayoría han sido temas terrestres, por así decirlo. ¿En algún futuro, no sé, te gustaría hacer algo marino? Pues, la verdad es que, mira, al final, yo empecé con, yo al final hice biología general, ¿no? Como se dice, pero estuve pensando en hacer biología marina. Y, bueno, la verdad es que a día de hoy no me he planteado biología marina porque ahora mismo es que estoy tan apasionado con lo que hago que no me planteo si ir a moverme a otra rama. Pero en su momento sé que cuando estuve así pensando en biología marina, era, bueno, eran por dos motivos. Uno era por algas. Es que me gusta mucho todo, yo creo. Uno era por algas. Bueno, y por los dinoflagelados, ¿no? Pero que no tengo, igual hay algún experto en dinoflagelados ahora que está diciendo, no sabe lo que dice. Pero, bueno, me gustaban y me planteé la biología marina por esos seres vivos, ¿no? Ok. ¿Algún consejo que les quieras dar, digamos, a las futuras generaciones o a los futuros chicos que se están planteando en estudiar biología? Serían muchos, pero... Ok, hablando. Sí, no, serían muchos. El más importante, la biología, bueno, a ver, yo en mi caso, yo por ejemplo, yo como he comenzado, dicen, al principio, la verdad es que yo lo sentía desde que era pequeñín. Entonces lo tenía muy decidido. Luego sí que es verdad que estudiar estas cosas te cambia la filosofía de vida. O sea, o al menos a mí me la ha cambiado. Pero mi consejo es que si lo haces, que sea porque te hace feliz. O sea, eso es lo primero. Porque igual entras, te des... Te tiene que hacer feliz porque en muchas carreras lo que ocurre es que te desilusionas. O sea, no hay momento de bajón, te frustras, dices, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Quién me mandaría a mí? Pero luego la satisfacción es tan buena que compensa todo eso. Entonces, mi consejo, primero, eres feliz, o sea, te tienes que plantear si eres feliz. Si eres feliz, adelante, sigue para adelante. Después, ya si te quieres meter en temas de ciencia, tener muy claro que hay que intentar, de alguna manera, entre todos, mover esos engranajes que hacen que la ciencia esté ahora en cómo está. Que no nos cuesta mucho moverla en un sentido limpio hacia delante porque están muy oxidados esos engranajes. Y hacer un esfuerzo muy grande por hacer una ciencia en condiciones. Y no es trabajo fácil, pero... ¿Cuál es un trabajo fácil, no? Si tienes la felicidad de tu parte por lo que estás haciendo y te apasiona, lo vas a hacer bien. El mover tierra y mar y de todo para que todo salga adelante y poder hacer una ciencia en condiciones. Esos serían mis consejos top. Ok, gracias. Pregunta que si te gustaría dar algún curso online de morfometría geométrica 3D. Por favor. Ya, ahora yo estoy en otro campo. Algunas cosas he hecho ya de morfometría 3D. Sí que es verdad que he dado algunas clases de morfometría 3D. Y bueno, todo es proponerlo. He estado un poco atrás ya, pero todo es proponerlo. Y solamente haya desarrollado un poquitín más desde que yo ya no lo toco. Pero oye, todo es proponerlo. A mí me gusta mucho lo que hasta donde yo pueda ofrecer, me gusta mucho ofrecer. Así que no tengo ningún problema. Ok, hay que ir planeando ese curso. Yo me apunto. Si no, montamos un gabinete de morfometras y nos liamos aquí a dar clases. Ok. Hablando de ciencia y todo esto, ¿cómo está el hacer ciencia ahí en España? A ver, yo puedo hablar de mi experiencia personal. ¿Tu experiencia? Mi experiencia personal. Porque no me gusta generalizar porque meter a todo el mundo en el mismo saco no lo veo justo porque después cada uno tiene diferentes oportunidades y demás, ¿no? Pero a mí me ha costado mucho. Y de hecho, hasta hace poquito he estado muy malo del estómago por este tema. Y la verdad es que cuesta mucho. Cuesta mucho porque parece que la ciencia no tiene el peso que debería tener. No se invierte del todo como se debería invertir. Y falta mucho aprendizaje de lo importante que es la ciencia. Entonces, aquí, a mí, no me ha sido fácil. Sí que es verdad que me moví. Vamos, también he estado mirando oportunidades fuera de España. Y, bueno, no me convencían o tampoco los... Pues ya sean desde los salarios o las condiciones, eran del todo favorables, ¿no? Entonces, tampoco mi experiencia es que fuera, tampoco es un bote salvavidas para mí. Habrá personas que se le ha ido muy bien, pero a mí, no. Hasta ahora. Bueno, pero a pesar de todo eso... Ahora, tras mucha lucha, gracias a mis jefas, que son maravillosas, y a mis compis, y bueno, ya el apoyo de amigos y familiares, no te digo, ¿no? Que son luego los que me tienen que aguantar en casa. Y en casa y en el bar, claro. Los hombres tienen que aguantar ahí, así que gracias a ese apoyo, se ha podido estar aquí adelante. Y ya, por fin, estoy con buenas condiciones y buen todo. Y soy feliz, que es lo más importante. Claro. Invito a nuestros amigos que están en el live, si quieren dejar alguna otra pregunta. Por ahí dice Andrea, y se cuesta mucho, pero tú lo has conseguido. Eres un ejemplo a seguir. Y un saludito, Andrea. ¿Ves? Eres el ejemplo para muchos amigos. Sí, mira. Ella es un ejemplo de lo que he comentado antes. Yo, mira, si queréis os comento un poquito cómo tomamos las muestras de virus en aves y en mosquitos, para que veáis que más allá de lo que estamos centrados en el proyecto, es más allá del laboratorio hay campo, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es la captura de aves con liberación posteriormente, obvio. Bueno, pues tomamos las muestras cloacales, que son unas imágenes que Gio puso en el cartel. Se puede ver una de las imágenes, un pajarito con un hisopo. Bueno, pues ese hisopo, la función que tiene es tomar restos, bueno, pues restos de la cloaca, ¿no? Y luego con otro hisopo. Porque hay veces que lo he contado, y tengo el mismo hisopo y dices, no, tomar restos orales, ¿vale? O sea, no metes uno por la cloaca y el mismo por la boca. O al revés, tampoco. Eso, al final la experiencia te dice que lo tienes que especificar, ¿no? Que son dos diferentes, el mismo individuo, pero dos hisopos diferentes. Y bueno, pues se toman estas muestras orales y cloacales, y después las analizamos, gracias a la metagenómica, las analizamos en el laboratorio. Y después con mosquitos y demás, bueno, lo primero es cuando tomas las muestras, es la clasificación, ¿no? De ver qué especies tienes. Y después de hacer esta clasificación, estos grupos, se obtienen los ácidos nucleicos de los mismos. Hay diferentes protocolos. Y bueno, realmente, mediante ruptura de las células de los propios mosquitos, se liberan los virus. Y bueno, pues de ahí ya eres capaz de ir tomando los ácidos nucleicos y poder, igual con los pajaritos, mediante metagenómica, poder ir clasificando a ver qué tienes ahí, ¿no? Entonces, con esto vamos viendo los, vamos conociendo los diversos virus que hay en diferentes regiones geográficas. Y bueno, pues sacamos cosas chulas. Hay cosas que nos han visto antes. Y bueno, pues así generamos un conocimiento nuevo, sobre todo de cara a futuras posibles pandemias o futuras posibles enfermedades emergentes para saber cómo abarcarlas, ¿no? Saber a qué nos enfrentamos, saber qué se nos puede venir o así. Y la verdad es que, bueno, tiene muchas ramas, ¿no? Antes, como han comentado con el tema del cambio climático, pero, por ejemplo, se me viene también a la cabeza el tema del tráfico de animales. También pueden portar diferentes virus, ¿no? Pueden ser vectores para diferentes virus de potencial zoonótico. Y justamente, entonces, ¿trabajan con todas las especies de aves que muestrean o se basan en una específica? Bueno, trabajamos con todos los grupos de aves que se pueden capturar en estas regiones. Y bueno, luego hay algunos estudios más específicos donde se trabajan con otros grupos, otras especies en concreto. Pero en un sentido amplio, las que los grupos, es un grupo mixto, o sea, hay varios, hay varios, varios géneros y demás. Ok. Y me entró una duda, porque yo no sé nada de esto de mosquitos y todo eso. ¿Cómo la hacen para coger las muestras de los mosquitos? Pues, la verdad es que podría valer con dejarme a mí dormir en el porche de cualquier cabaña, porque me vienen todos los mosquitos y me pican, ¿no? Pero bueno, apelamos a por no utilizar cebos humanos, y entonces lo que hacemos es utilizar, se utilizan trampas, trampas específicas para traer mosquitos y demás, ¿no? Un señuelo, y bueno, pues atrapan los mosquitos y demás. Bueno, cae algún otro grupo de invertebrado, pero bueno, generalmente se atrapan dipteros y después ya es la clasificación. Luego todo el material no se descarta, todo se guarda, aunque caiga otro grupo X, esto se guarda porque es material y tiene su valor, ¿no?, y su importancia. Aquí no se tira nada. Todo se aprovecha. Todo, vamos. No, sí, entonces cuando se haga tu estancia en México vendrás a colectar todo lo que se deje, digamos. Ay, sí, joder. Qué ganas, qué ganas, madre mía. O sea, la verdad es que, sí, no, sabes de sobra que por ahí no, o sea, allí me vas a ver. Porque, joder, madre mía, yo he soñado ya con México, sí, sí. Y hablando de México, ¿qué es lo que más extrañas? ¿La comida? Pues, joder, esto, bueno, aparte de la comida que me veías comiendo siempre y bebiendo horchata, o sea, eso era... La horchata. La horchata, madre mía. Luego la he intentado hacer aquí, ¿eh?, pero no sabe igual. Debe ser, no sé qué será. Pero, pues, es que todo, pero, o sea, va a sonar muy, no sé, pero la gente, o sea, vosotros, los mexicanos y las mexicanas, la verdad es que proyectáis o los que he tenido la suerte de estar con vosotros, pues estáis muy buen karma. Y entonces ya, pues, eso va rodado, ¿no? Ya tengo yo muy buena experiencia de México, de la fauna, de todo. Así que eso es lo que es más extraño. Aparte de la comida. La horchata, ¿eh? Y de la horchata. Pregunta Johnny. De los virus que encuentran, ¿hay forma de predecir la potencialidad de transmisión e infección a humanos? Puede, yo no la conozco a priori, pero porque el proyecto lo estamos iniciando, ¿vale? Pero se pueden hacer estimaciones porque, claro, nosotros lo que hacemos es comparar ya con otras secuencias que se conocen, ¿no? Entonces, al saber más o menos dónde, en qué grupo cae el virus, en qué grupo taxonómico y demás cae el virus, después hace una idea de lo que ya se conoce, qué produce. Entonces, ya con eso puede decir, uy, pues este igual tiene una potencialidad X en la transmisibilidad para humanos, ¿o no? O igual también de cómo, o sea, qué daño se puede producir y demás, ¿no? Se puede intuir, se puede hacer una estimación. Y esto lo digo a priori de hacer todo el experimento, ¿no? Pero yo creo que por ahí se podría hacer una estimación de qué pasaría o qué pasará. Ok. Amigos, ya nos quedaron unos minutos. Si tienen alguna pregunta, aprovechen esos últimos minutos. He leído antes por ahí si Atlético o Madrid, ¿no? Ajá, les he leído a preguntar. A ver, no soy muy de fútbol, soy más de hockey sobre patines. Pero si tuviera que elegir, le elijo al Atlético de Madrid. De nada, Johnny. Ok. Bueno, amigos, aprovechen estos últimos minutos. No, pues David, te deseo mucho éxito en este proyecto que estás enseñando. Vale, muchas gracias. Y vas a tener un buen rato trabajando. Sé que vas a encontrar cosas súper... Oh, muchas gracias. Eres, como dicen ustedes, eres un crack y vas a lograr cosas increíbles. Claro que sí. Y ojalá sea de esto de que te des un tiempito y hacemos lo de morfometría 3D para que me haces un poco. Yo ya sabes que me tiro a una piscina, o sea, yo lo hago de cabeza. Sí, sí, está genial. Pues nada, a ti muchas gracias por invitarme. Así que me ha hecho mucha ilusión volver a vernos así. Así que nada, ha sido muy guay. Sí, exacto. Bueno, y muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde con nosotros. Ya saben que nos vemos el próximo viernes. David, muchas gracias ahora sí por desvelarte con nosotros. Nada, nada. Me ha gustado, me ha gustado. Y mucha suerte en todo. Que todo salga súper guay, como se dice en este video. Bueno, muchas gracias. Gracias y nos vemos. Entonces, seguimos en contacto. Vale, chao. Chao.